Saludos, buenas tardes Santiago, buenas tardes país, al mundo que nos sigue a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. A esta hora de la tarde, en este viernes, ya inicio prácticamente de fin de semana en la República Dominicana, estamos prestos a servir las más importantes informaciones nacionales e internacionales. A nombre de constructora Vistasol CVS, un estilo diferente, Zeus Aparta Hotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana, Cotpuñal Lisey, en la Plaza Bretón Comercial, en Lisey al Medio, Gave, ahí está Gave, Centro Automotriz, en Lisey al Medio. Ahí los precios de las gomas, aprovéchelo ahora que está con motivo de apertura, los precios de cambio de aceite, mantenimiento de bushing, alineamiento y balanceo en Gave, ahí usted lo tiene en pantalla, mírenlo ahí abajo. Gave, para más información, comuníquese en el 809-580-8132. Gave, Centro Automotriz, en Lisey al Medio. La bajada del puente, ahí usted tiene que llegar y aprovechar los especiales. Tiene buenas gomas usadas y tiene gomas nuevas, que ya usted sabrá, buenos precios. Miren, en el día de hoy me sorprendió un titular de una noticia que publica el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana. Bajan los precios de los combustibles, oigan esto, bajan los precios de cuatro combustibles en República Dominicana, 3 y 9 pesos. Cuando usted oye eso, usted piensa que aquí han bajado medio la gasolina, el gas, el gasoil, vaya sorpresa de la vida. Ninguno de ellos bajaron. Cuando me encuentro con la información, leo lo siguiente, 3 y 9 pesos, bajaron de precios entre 3 y 9 pesos, mientras que los combustibles continuarán manteniendo su costo, lo de uso cotidiano, así lo informa el gobierno dominicano. Para la semana del 7 al 13 de octubre, los combustibles que bajan de precios son el Aftur con 3 pesos con 96, el querosén, 258 con 30 por galón, baja 4 pesos con 10. El fur oil disminuye 9 pesos y el fur oil 1, 1% S, con 6 pesos con 63. Para mantener estable los precios de los derivados del petróleo, el gobierno acaba de destinar alrededor de 460 millones de pesos para subsidiar. Solo para la semana, esta semana, la gasolina regular debió aumentar 13 pesos con 54 por galón, la gasolina premium 4 pesos con 79. En el caso del gasoil, los aumentos debieron ser mucho más fuertes. Así, pues, el gasoil regular debió ser de 54,8 por cada galón y el gasoil óptimo 53,2, dijo el viceministro de Comercio Interino, Ramón Pérez Fermín. Ya yo no sé ni qué decir ni qué creer. A nosotros nos vendieron un sueño y eso es parte de las promesas que el presidente de la república, Luis Sabinader, dijo en un momento, cuando estuvo en la Asamblea Nacional recibiendo, juramentándose como presidente de la república, habló de que bajarían los precios de los combustibles y lamentablemente no hemos visto, no, no que bajaría, que iban a reformar la ley de hidrocarburo de la república dominicana. Y yo no he visto ninguna reforma a la ley de hidrocarburo. ¿Y usted sabe por qué no hay reforma en la ley de hidrocarburo en este país? Porque a los partidos políticos no le conviene. ¿Usted no ha oído a Fuerza del Pueblo hablar de la reforma a la ley de hidrocarburos? ¿Usted ha oído a Fuerza del Pueblo hablar de una reforma a la ley de hidrocarburos? ¿Han escuchado al reformista, al Partido Reformista Social Cristiano, hablar de una reforma a la ley de hidrocarburos? No, no lo han oído ni lo van a escuchar. Los partidos políticos son de las sanguijuelas que están pegadas de los beneficios que se obtiene a través de la ley de hidrocarburos. Porque si usted piensa que en este país los partidos políticos solamente se chupan el presupuesto de la Junta Central Electoral, pues déjeme decirle que no. Y esas son de las cosas que hay que venir a decir a los medios de comunicación, que hay que venir a orientar al pueblo. Y decirle a este pueblo que los partidos políticos son los chupasagres de siempre, pero son todos. Ah, que Luis dijo que iba a reformar. No, no, si, mire, si Lionel Fernández y otro partido político, creo que fue el, no, no fue el PLD, creo que fue el Partido Reformista, el, bueno, fue Fuerza del Pueblo, PLD y algunos partidos minoritarios se pusieron bravos. Cuando el presidente de la República pidió que no se destinara a través de la Junta Central Electoral la cantidad de millones de pesos que había que darle a los partidos políticos que les tocaba por ese año, ¿tú te acuerdas? Que eran como mil millones de pesos que había que otorgarle. Y decía el presidente de la República que él no estaba de acuerdo que se otorgara ese dinero y que ese dinero se utilizara para vacunas y cosas necesarias para los hospitales y poder contrarrestar la pandemia del COVID-19. Leonel salió a decir que no, que había que entregarle lo cuarto a los partidos políticos y se pusieron bravos y hubo que darle lo cuarto. O sea, que los partidos políticos están por encima del bien y el mal en este país. Por encima del bien y el mal están los partidos políticos. Y nosotros nos dejamos vender el sueño de que un partido, ah no, que Leonel, que Danilo, que Luis Abinader, que Guillermo Moreno, que Pedro, no, eso es más de lo mismo. Mírenlo ahí, ahí están pegados de los combustibles y lamentablemente, cuando yo leí la ley de hidrocarburos, hace un tiempo atrás pude observar que se le daba el 0.5% de los impuestos ¿Cuándo? Cuando no había elecciones. Cuando había elecciones en la República Dominicana, entonces cuando era próximo a las elecciones, se otorgaba el 1% de la ley de hidrocarburos a los partidos políticos en este país. Entonces no es verdad que el que se está beneficiando de algo va a hablar. El que está durmiendo con aire acondicionado en una buena cama, en un lujoso apartamento, en una buena casa, no se acuerda cuando está lloviendo del que se le está metiendo el agua en la casa. Pues más fuerte que sea el aguacero, si a él no lo ha tocado, ese no se acuerda de lo que está pasando abajo. Y eso es penoso y muy lamentable. Ustedes ven el metro que sale en Toa y hablando del metro, tengo que hablar del metro en el día de hoy y presentar más adelante unas imágenes que tengo. Yo no sé quién es el director de la OPRE. Ni lo quiero conocer, ni me interesa conocerlo. Yo sí sé quién es el presidente de la República y se llama Luis Abinader Corona. Y quien debe responderle a este país por lo mal que esté trabajando un funcionario es el presidente de la República. Yo no sé cómo fue que el canciller Roberto Álvarez se le llamó para que fuera a responder ante el Congreso Nacional. Y fue el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y yo lo veo bien porque el Congreso Nacional está para interpelar a cualquier funcionario del gobierno que no está actuando bien. ¿Cuándo vamos a llamar al director de la OPRE en este país que esté en una de las partes más sensibles que tiene que ver con la comunicación en el área de los trenes? Y digo esto, digo esto por lo siguiente. Lo primero que aquí pasó en el metro de la capital fue el desvincular a qué sé yo cuánto técnico que sabía qué sé yo cuánto, pues está bien. Sesenta, le creímos. Ellos cuando lo desvincularon, ah, que ya por asunto. Bien. Preparate un personal, mételo, dale para adelante. Ahora, cuando yo veo que se produce un ligero choque, gracias a Dios, nada humano que lamentar, digo, la cosa no está buena. Cuando veo que un conductor de un tren medio abre una puerta y se queda un niño fuera, la puerta contraria a la que tenía que abrir, digo, coño. Esto se está poniendo peligroso. Eso fue lo que dije. Eso es para que el director de la OPRED inmediatamente jalara a ese individuo o lo metiera preso o lo quitara de ahí y pusiera a una persona capacitada. Cuando vi en un video a una señora que iba manejando el tren y chateando con un celular en un video, viejo, claro, viejo, pero lo hizo. Yo me alarmé y me alarmó como ciudadano por lo siguiente. Estamos esperando que haya un choque de tren y se debaraten tres vagones de eso y mueran doscientas personas. Eso es lo que está esperando el presidente de la república. Hoy el metro tuvo problema otra vez en la capital. Problema serio ahí en el metro. Y no me digan usted y a mí, no me digan usted, claro que de gerencia, no me puede usted venir a decir a mí y yo no se lo voy a creer a nadie, a nadie se lo voy a creer que 60 individuos que fueron desvinculados del metro en la capital. Están armando un boicot. Porque si están armando un boicot, el deber del presidente y del director de la OPRE es demostrarle eso al país y cogerlo y sacarlo de su casa a patar. A patar y a palos hay que sacarlo. Porque eso es seguridad nacional y con esa vaina no se inventa. No es pollo que estamos cagando ahí, es gente. Sí, porque hay hasta un vocero de los desvinculados. Si a usted lo sacan de una empresa, váyase de ahí y no joda más. A usted no lo quieren ahí. Váyase a ejecutar su fusión como profesional a otro lado y punto. Pero a tumbos héroes de los desvinculados. Eso llama sospecha. Pero yo no quiero decir nada con eso porque yo no estoy investigando eso. A quien le corresponde resolver ese problema a quien es al director inecto que tiene la OPRE. a esta altura de juego todavía no se ha rendido un informe de qué fue lo que pasó con el choque. Hay presos pero el director de la OPRE está ahí. Nadie ha hecho nada de un ministerio público. Nadie ha hecho nada porque si usted quiere hacer algo sea miembro de un partido y patele en el poder ese partido patele la narga a quien usted quiera. Usted cae preso si el partido lo abandona. Ahora si el partido usted decidió protegerlo a usted nadie lo mete preso si no pregúntele a Fiordení ¿qué se llama? Fiordení la directora distrital de ahí de Guayabal y si no pregúntele al del PROPE Nene Cabrera Usted quiere joder bueno pregúntele al otro también a Furcal que salió de educación y aquí nadie ha llamado a Furcal para nada tú diste en el clavo en la diana diste ahora Ángel Hernández podrá ser el hombre más serio que tiene el país pero con los problemas que se están presentando en educación si el PRM sale del poder va a haber problema y no solamente si el PRM sale del poder va a haber problema si el presidente se mire y permite que Contraloría General de la República vaya y cucutee un rato ahí va a haber problema pero yo vuelvo y caigo en el caso de la OPRE y en los trenes si ya usted lo desvincularon váyase de ahí no hay un vocero hablando desde afuera pero que ha hecho el Estado Dominicano para investigar si eso es boicot o no es boicot ahora como diablo yo manejando una empresa me van a pasar tantas cosas y yo todavía no haya podido dar una explicación clara aquí no hay nada claro del choque aquí no hay nada claro de la jovencita que estaba chateando con el celular aquí no hay nada claro del equívoco de la puerta que se abrió con un niño afuera y hoy el tren parado en la capital y el presidente de la república se va y se manda de que para jabón a ver el canal de la vigía el canal no la zanja esa de agua de la vigía su canalito canalito de la porra como dicen por ahí eso es una zanja de una junta de un distrito municipal eso eso es eso una zanja de un distrito municipal de una finquita medio porque aquí hay fincas que tienen óyeme una vaina así de este tamaño pasa agua rolé por ahí pero esto no el día que una finca de esa grande de ahí de da jabón diga que va a jalar agua vea hasta las bombas se van a ir por la tubería pero sigo con el metro sigo con la opre quien ha interpelado la opre en este país al director de la opre esta maldita vaina política por todas partes dejemos esta vaina y comencemos a empeñarnos de que este pueblo sea el principal beneficiado no el perjudicado mira ya van como 5 o 6 sucesos en el metro de la capital y está ahí todavía el director de la opre el presidente no habla de esos casos pero mucho menos se ha rendido un informe de lo que está sucediendo en la opre con el problema del metro en la capital seguridad nacional seguridad nacional ¿te quieren ver cómo es que anda eso del metro en la capital en la opre ese video le voy a hablar disparate que yo no me siento aquí a hablar disparate en este programa jamás en la vida me voy a sentar ya que me toque hablar disparate en esta vaina me voy para mi casa carlito atención a esto el metro de la capital otra vez dice el titular vamos a presentar las imágenes que usted la tiene tírela talento carlito que pasó dice carlito que me cojo un receso vamos a la pausa comercial carlito después de la pausa entonces venimos con el contenido de comentando sin miedo a lo que tú te organizas ahí regresamos en breve gracias